Hola amigos viajeros, soy Lisette Gómez. Hoy realizaremos el Tours Wari Quinoa en el único mirabús junto a la agencia Magical Travel. Acompáñenos en esta bonita aventura. Nuestra primera parada es el Museo de Sitio Wari que está a 45 minutos de la ciudad de Ayacucho. El costo de la entrada es de 6 soles pero si tienes tu carnet universitario o eres estudiante de colegio pagas tu media entrada. El recorrido dura aproximadamente 40 minutos y no olvides comer tus ricas tunas en este lugar. Nuestra segunda parada es el Distrito de Quinoa en esta ocasión visitamos el Restaurante Mamachina en este lugar podemos degustar distintos platos típicos de la región tales como puca picante, chorizo ayacuchano y más. Nuestra tercera parada es el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho lugar muy histórico donde se desarrolló la famosa Batalla de Ayacucho. En este lugar podemos apreciar el obelisco que mide aproximadamente 44 metros de altura. Como cuarta parada visitamos el Taller Artesanal Pacha. En este lugar podemos apreciar lindos retablos ayacuchanos cerámicas hechas a base de arcilla, a base de piedra de huamanga y mucho más. Finalmente culminamos nuestro tour Suwari Quinoa junto a la agencia Magical Travel. Vive experiencias únicas.